El dragón de Komodo, el lagarto vivo más grande del mundo, tiene varios talentos y cualidades únicas que seguramente despertarán tu interés. Para tu propia protección, es mejor que aprendas sobre ellos viendo videos y no en persona. Si no has visto nunca a un Komodo atacar a una presa, créeme, no es bonito, te lo advierto, pero si te gusta el entonces estás en el lugar adecuado, ya que veremos aterradores y repugnantes momentos de dragones de Komodo luchando por la comida. 14. Komodo contra cabra. En la comunidad de dragones de Komodo, las cabras son capturadas con frecuencia por los dragones de Komodo al igual que las cabras de este video. Los dragones de Komodo pueden vivir hasta 50 o 60 años. El Komodo de este video tiene una edad estimada de 40 años. Puede sobrevivir hasta un mes sin comida. Este enorme Komodo camina hacia esta cabra y la cabra sin miedo carga contra el Komodo. 13. Komodo contra pez. Varios peces enormes se han quedado atascados en la playa en el pueblo de Komodo. De repente, aparece un Komodo que agarra un gran pez y se lo traga entero. Este dragón fue a pescar y volvió con un pez tilapia. Parece que le cuesta tragarse el pez. Ah, ahí está, trago. Finalmente está donde debe estar. Al igual que vimos a los Komodos antes, tragar animales enteros. Este Komodo encuentra un pez en la playa y lo lleva lejos de la playa, al bosque, y sigue adelante y se lo traga entero. Este Komodo encuentra un pez muerto en el agua y decide comerlo. Estos peces son solo pequeños bocados para los dragones, aperitivos, hasta que encuentran un verdadero almuerzo. 12. Komodo contra búfalo. Los dragones de Komodo dominan los hábitats en los que residen debido a su tamaño. Son carnívoros y aunque se cree que se alimentan en gran medida de carroña, con frecuencia pueden atacar a víctimas vivas de forma furtiva. 11. Komodo contra jabalí. La gente de los alrededores escuchó ruidos y gritos procedentes de un joven cochinillo, y cuando miraron de dónde procedía el ruido, este jabalí sabe que su destino está sellado cuando este dragón lo ataca y lo atrapa. El dragón rompe al jabalí en pedazos mientras se lo come vivo. 10. Komodo contra mono. Un Komodo atrapa a un mono, pero no quiere compartirlo con su amigo, así que sale corriendo en un 2x3 para comérselo solo. No estoy seguro de que el otro Komodo esté de acuerdo con esto. No sabía que los dragones fueran tan egoístas. Siempre los veo compartir la cena juntos. 9. Komodo contra murciélago. En nuestra imagen podemos ver a un Komodo atacar a un murciélago. Así es, hasta los murciélagos están en el menú de esta bestia mortal. No creo que este murciélago haya podido escapar. Los dragones de Komodo son bestias, pero es la primera vez que veo a un Komodo tratando de agarrar a un murciélago colgado de un árbol. El Komodo trata de subir al árbol, y por alguna razón, el murciélago no trata de escapar. El Komodo no es muy bueno trepando a los árboles, pero cuando se acerca demasiado, el murciélago decide subir un poco hasta que se siente lo suficientemente seguro. Esta vez el Komodo salta lo suficientemente alto y atrapa a un murciélago de una rama. 8. Komodo contra ciervo. Este ciervo fue mordido por este Komodo hace un tiempo, por lo que se le hizo difícil correr. Los dragones de Komodo consumen casi cualquier cosa, incluyendo carroña, ciervos, cerdos, dragones menores e incluso enormes búfalos de agua. 7. Komodo se come un pájaro. Este pequeño polluelo es engullido como si fueran palomitas de maíz por este dragón de Komodo. El dragón lo engulle en segundos, y no creo que el pollo sintiera ningún dolor. Todo fue muy rápido. Cuando este monstruoso dragón de Komodo ve a un pequeño pájaro caminando, siente curiosidad. Sin embargo, el dragón no tiene que hacer mucho, porque un hombre lanza al pobre pajarito directamente a la boca del dragón. Los dragones de Komodo pueden tragarse un pájaro en menos de un segundo. Cuando un hombre iba de excursión a casa y se encontró con un pájaro muerto, el dragón de Komodo se acercó y se lo comió porque el pájaro ya emitía una fragancia inusual. 6. Komodo traga a un tiburón. Si pensabas que comer un murciélago era salvaje, mira a este Komodo cuando saca otro conejo. ¿Eh? Tiburón de su sombrero. Y se lo come. El Komodo se traga el tiburón entero en 5 segundos. El dragón de Komodo fue a dar un paseo por la playa y se encontró con un tiburón de punta blanca. El dragón no podía haber pedido más. Bueno, quizás sí, pero eso fue suficiente para empezar el día. 5. Dragón de Komodo se traga una raya. He visto al dragón de Komodo cazar y matar muchos tipos de animales. En la zona cercana al pueblo de Komodo, un dragón de Komodo consume una raya. Un pescador dejó caer una raya en la playa y el Komodo no perdió tiempo en arrebatársela. Este Komodo encuentra una raya avarada y decide tomar un bocado rápido. Parece que es habitual que el Komodo encuentre rayas en la playa de esta manera. Los dragones de Komodo son reptiles carnívoros que comen todo tipo de carne, ya sea fresca o muerta. Como su cavidad bucal es amplia, como la de un cocodrilo, el dragón de Komodo consume su comida sin masticarla. Este Komodo fue a dar un paseo por la playa y se encontró con una raya varada muerta. Decidió tragarse la raya entera. 4. Tortuga devorada por un dragón. Este es el dragón de Komodo más extraño que he visto nunca. Fíjate en su cabeza. Parece que tiene un caparazón protector. ¿O no? Espera. Es el caparazón de una tortuga y el Komodo probablemente esté dentro del caparazón, destrozando a la pobre tortuga. ¿Cómo en nombre de Dios se las arregló el Komodo para entrar en el caparazón de la tortuga y levantarla de esa manera? El Komodo solo está escarbando dentro del caparazón de la tortuga por su tierna carne, así que estoy pensando que no queda mucho de la tortuga ahí dentro. Una vez que el Komodo ha volteado una tortuga, se convierte en un juego de niños para el Komodo acabar con ella. Ya ni siquiera es un desafío para el reptil. Esta tortuga es destrozada por estos monstruos. 3. Komodo devorando a ratón. Este joven Komodo se alimenta de un ratón que ha encontrado mientras daba un paseo por este camino de tierra. Se traga al ratón en segundos y se llena la barriga. Debido a que los dragones de Komodo son caníbales, incluso sus madres se alimentan de sus propias crías. Las crías de los dragones de Komodo normalmente pasan dos a tres años en los árboles para evitar a los dragones adultos. Las crías de Komodo cazan pequeños animales como salamanquesas, lagartijas, pájaros y ratones mientras están encaramados en el árbol. Esto ocurre sin la influencia humana y es la selección natural la que actúa para mantener el equilibrio de la cadena alimentaria. 2. Komodo contra serpiente. Se ve a un gran dragón de Komodo macho consumiendo una serpiente muerta, a la que acaba en cuestión de segundos. Esta serpiente es de un tipo de serpiente de cascabel que se considera especialmente letal, como se ve por su color y forma. En el Parque Nacional de Komodo hay 12 variedades diferentes de serpientes, tres de las cuales son venenosas, las cobras escupidoras, las serpientes de cascabel y las víboras verdes. Esta cobra intenta salir de un apuro con un komodo. No creo que el komodo sea inmune al veneno de la cobra, pero aunque no lo sea, la cobra es incapaz de asentar un solo golpe al komodo. No creo que el komodo sea inmune al veneno de la cobra, pero incluso si no lo es, la cobra es incapaz de dar un solo golpe al komodo. Los huricatos deben estar esperando la sobra del komodo. Pero no tienen idea de que los komodos no dejan sobras, y si no tienen cuidado, podrían ser los siguientes. 1. Canibalismo del komodo. Aquí está un pequeño komodo descubriendo lo que es ser comido vivo. Monos, búfalos, pájaros, cerdos, cabras, insectos e incluso humanos, si se les da la oportunidad completo cuando una pareja de komodo decide que es hora de comer. El dragón de komodo es uno de esos animales con los que nunca quieres encontrarte en un callejón oscuro, o en cualquier lugar. Debo decir que verlos comerse unos a otros fue la única parte que me gustó. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bueno, este es nuestro vistazo a los aterradores y repugnantes momentos de dragones de komodo luchando por la comida. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.